Un tribunal de apelación de Estados Unidos mantuvo este jueves el bloqueo sobre el decreto del presidente Donald Trump que prohíbe la entrada de refugiados y emigrantes de siete países de mayoría musulmana. El colegiado de tres jueces federales en San Francisco ratificó así la decisión del juez James Robart de suspender temporalmente la orden ejecutiva mientras el tema es juzgado en su corte federal en Seattle. El polémico decreto migratorio de Trump, que entró en vigencia el 27 de enero, una semana después de tomar juramento, prohíbe el ingreso por 90 días de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen y de refugiados por 120 días. La medida fue duramente criticada por grupos pro-inmigrantes y llevó a protestas en los aeropuertos del país, donde personas eran detenidas y deportadas en medio del caos. Por su parte, Trump escribió en su cuenta de Twitter, los veo en la Corte, la seguridad de nuestra nación está en juego, con lo que infiere que esta batalla judicial no ha terminado y que iría hasta la Corte Suprema para defender su decreto.